Muy bien, ¿saben ustedes que hay elecciones en Chile en el mes de noviembre? Lo cierto es que la derecha no tiene candidato, Pedro. No tiene candidato y tiene una mochila, ya que hablabas de mochila, cargada con muchas piedras, no saben qué hacer. Recordamos que esta semana se bajó de la candidatura Pablo Longueira y en realidad uno podría decir es el tercer candidato de la derecha para las elecciones de noviembre que se baja por diversas circunstancias. El primero fue Lorenz Golbon, el ministro de Minas y Energía, que lo bajaron, lo corrieron con una denuncia respecto a algunas cuentas que tenía fuera del país. El segundo, Andrés Alamán, que perdió las primarias, pertenece al Partido de Renovación Nacional del presidente. Y el tercero, el que se bajó esta semana, Pablo Longueira, de la Unión Democrática Independiente, la UDI, la derecha más pinochetista. No saben qué hacer, no saben si elegir un candidato por consenso. De hecho, el presidente Sebastián Piñera dijo, por favor, hay que actuar con grandeza, necesitamos un candidato de la unidad. Algunos dicen, pero también podrían ir por separado, un candidato a Renovación Nacional y un candidato de la UDI. Ya lo hicieron en el pasado, en el 2005. No les fue tan mal, pero todos consideran que un candidato único puede tener mayores posibilidades frente a una Michelle Bachelet que parece imbatible al tal día de hoy. Ahora bien, hay que tomar en cuenta los nombres que están circulando, que lo mencionábamos también ayer. Andrés Alamán, de Renovación Nacional, el que perdió ya una vez. Y por el otro lado, el nombre que aparece fuerte, la ministra de Trabajo, Evelyn Matei, que además tiene una muy buena relación con el presidente Sebastián Piñera. Ayer decíamos, hay algunos problemas con Evelyn Matei. Es la hija de alguien que fue parte de la Junta Militar entre el 78 y el 90, Fernando Matei. Le quedan apenas cuatro meses para armar un equipo de campaña, ser candidata y salir a presentarse como alguien que está dispuesto a ganar cuando ni siquiera estaban los planes de los dos partidos de la derecha. Y además, otro elemento muy importante, dicen que tiene un carácter terrible, que se enoja muy fácil y que esto en una campaña electoral no sirve. Por ahora no tienen candidato, esperan poder llegar a algo este fin de semana, pero cada paso que dan y que no logran definir un candidato, sin lugar a dudas, es un gol en contra para la derecha chilena a apenas cuatro meses de las elecciones. Muy bien, el que se enoja pierde. Hacemos una pausa. Claro que sí.